El multiverso conquistó Hollywood, y no fue con Marvel. Varias películas han logrado jugar con el tiempo, ya sean películas de superhéroes como X-Men Días del Futuro Pasado o Infinity War, ya sean romances como Cuestión de Tiempo, películas de acción como Al Filo del Mañana o los clásicos Volver al Futuro. Pero estos últimos años, Marvel puso sobre la mesa el tema de los multiversos. No digo que ellos lo hayan inventado, pero lo pusieron de moda. Y mientras todos estábamos quejándonos en Twitter sobre el multiverso que está creando Marvel, los Daniels estaban cocinando el verdadero multiverso que iba a conquistar Hollywood, y con la ayuda de unos viejos amigos de Marvel. Pero, ¿quiénes son los Daniels? Daniel Kwan y Daniel Schenert se conocieron cuando ambos estudiaban cine en el Emerson College de Boston. Uno venía de la improvisación y la comedia, y el otro de la animación y el diseño. Al comienzo no se llevaban tan bien, pero descubrieron que tenían el mismo sentido del humor, y encontrar una persona así es oro. Así que empezaron a trabajar juntos. Empezaron siendo directores de videoclips para artistas como Foster the People, The Shines y The Tenacious D. Y agarte de tu asiento porque esto ni tú ni yo lo veíamos venir. Los Daniels fueron los directores del famoso videoclip de... Es más, Daniel Kwan fue el que protagonizó este videoclip junto con su amiga, Sunita Manny, una actriz bailarina y comediante estadounidense. Luego de esa etapa de videoclips empezaron a crear cortos locos publicados en las redes sociales, entre las que destacan Interesting Ball, que según una nota que encontré, este cortometraje va de los efectos que provoca el paso de una pelota roja votando por un barrio y por la playa. Entre el repertorio de locas situaciones, destaca el de Scheiner siendo engullido por el ano de su amigo Kwan después de que una broma salga mal y sus piernas acaben metidas ahí dentro. Sin embargo, imposible olvidar el Transformer humano compuesto por unos colegas que corre y salta por la playa y la escena en la que una mujer tiene sexo salvaje con una pelota. Algo normal para los Daniels. El corto está en YouTube por si la quieren ver, pero luego de hacer estos cortometrajes decidieron hacer su primer largometraje, Un cadáver para sobrevivir, protagonizada por Paul Dano y por Daniel Rackfell... por Harry Potter. Una película subrealista de comedia dramática y humor negro donde una persona se hace amigo de un cadáver. Lo normal. La película tuvo bastantes críticas buenas, si la quieren ver está en HBO Max, así que decidieron hacer su segundo largometraje. Según Kwan, querían desarrollar una historia que les permitiera jugar con los géneros y poder experimentar con montajes vertiginosos, como también que les permitiera explorar ideas filosóficas como la falta de sentido en la vida. Es así que en 2017 empezaron a desarrollar la película todo en todas partes al mismo. Sin embargo, por esos lares recibieron la llamada de un conocido, de un tal Kevin Feige, uno de Marvel quizás, que les ofrecía dirigir la serie de Loki. Pero los Daniels, muy amistosamente, le respondieron que no. Que el mundo Marvel por el momento no estaba en sus planes. Así que una vez rechazado a Marvel, decidieron llamar al niño de Indiana Jones, a la chica de El Tigre y el Dragón, a la señora Coleman, al padre de Poe, y a una joven actriz de teatro que hizo un cameo en Shang-Chi, para por fin, ahora sí, crear todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo trata sobre una ruptura interdimensional que altera la realidad. Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo pende de un hilo. Y para mí, ¿qué tal estuvo esta película? Pues para mí es una película bastante original, muy cómica, llena de mucha acción y bastante explosividad. Y esto puede ser que a mucha gente no le agrade, porque sí, en la película ocurren muchas cosas que quizás pueden llegar a abrumar o a confundir. Pero esta película, a diferencia del multiverso que está creando Marvel, tiene coherencia. Está trabajada con mucha seriedad, porque hasta para hacer chistes, secuencias de acción, crear héroes, crear villanos, efectos visuales, hay que tener seriedad. Porque los Daniels no hicieron esta película solo para sorprender a los espectadores con los efectos visuales o para llamar la atención o esas cosas, sino que utilizaron el multiverso como excusa para contar algo más, para tocar temas como los problemas familiares, problemas filosóficos como la vida o el sentido de la vida, sobre las brechas generacionales, sobre lo complicado que es la edad moderna, sobre el caos y sobre todo el amor. Cada universo es el efecto de una decisión y cada universo ayuda a nuestra heroína a valorar más el suyo, por más imperfecto que éste sea. Y estamos de acuerdo que esa película o pudo haber salido muy mal, o pudo haber salido muy bien. Y todos sabemos cómo terminó. La película conquistó a Hollywood, conquistó a los espectadores, conquistó a todos. Y se convirtió en la película con más premios en la historia del cine. Recaudó un aproximado de 165 premios en esta temporada, logrando superar al Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que se quedó con 101 premios. El domingo pasado logró ganar 7 premios Oscar como Mejor Guión, Mejor Montaje, Mejor Actriz y Actor de Reparto, Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Película. Y por más que esta película no me haya gustado al 100%, no está entre mis favoritas, sí hay que admitir que su victoria ha dado un paso importante en Hollywood. Los Daniels representan mucho a esos jóvenes que les gusta experimentar o jugar con la ciencia ficción. Si tú estudias cine o audiovisuales, seguro que tienes a ese amigo que le gusta hacer videos con efectos visuales, con espadas láser, explosiones, disparos, que vuelan, que corren, que desaparecen, etc. y que seguro creían que sus historias locas nunca iban a ser valoradas. Los Oscars venían premiando a películas mucho más solemne, más dramáticas, más contemplativas. Pero ahora, con esta victoria, esperemos que los nuevos creadores salgan del molde y no teman a arriesgar por sus ideas. Que no le teman a la creatividad, que no le teman a la locura. Así que nada, espero te haya gustado este video. Si fue así, compártelo en tus redes sociales, déjame algún comentario y sobre todo, suscríbete al canal de YouTube. Me estoy muriendo de calor, el cielo se está cayendo, así que nada, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y bye.